Una vez más Colombia demostrando en el Miss Cosmo Internacional que es una de las grandes favoritas, aquí la vemos en unas sesiones de traje de baño que está haciendo esta organización donde se ve bellísima de verdad que sigue siendo una de las máxima, ha llegado fuerte, se ha mantenido y creo que la noche final puede salir triunfadora, miren ese rostro, ese cuerpazo que tiene y ese traje de baño le queda divino, ella va por esa corona internacional, lo va a ser increíble, ella siempre ha querido representar a nuestro país en cualquier concurso y sé que esta chica va a llegar muy lejos, puede ser la nueva reina, me gusta cómo se está proyectando todo estos días, cómo está vestida, cómo sale a cada evento, realmente luce deslumbrante, es que su belleza, su porte, su elegancia de reina es indiscutible, esta mujer está figurando en todas las páginas como una de las máximas y esperamos verla la noche final con esa corona puesta en su cabeza, yo quiero que ustedes acá en los comentarios me digan cómo han visto a esta chica en la competencia internacional.